La red Nikkei reúne a estos emprendedores en Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y otros países donde tenemos asociados viviendo. A través de una fuerte asociación con la Embajada y el Consulado de Japón, Raika y Retro, fortalecemos este vínculo con Japón. También me gustaría recordar que el primer ministro, Kishida San, fue ministro de Asuntos Exteriores del primer ministro Shinzo Abe, quien fortaleció enormemente los vínculos comerciales con el Brasil. Por lo tanto, espero que este trabajo y relación sean aún más fuertes.